Aquella mirada desentrañaba los misterios de la galaxia Fuimos casa, el Big Bang explotaba convernos con toda el ansia El viaje por tu espalda, desnuda geografía Las palabras salen de caza, jurar, follar, sin darnos nada No entendi tu mirada de mis ganas de llorar La mujer invisible me hace polvo en Instagram Aquellos odios de WhatsApp, ya no me sacas a bailar El hombre que fui desertaron sus sueños Las noches ciertas, la vida fecha Estoy agotado, frustrado, los dos ahogados Tu camisa de fuerza Silencio frío, te va días La más locuaz, no decía De alba a alba, tirar me toca Tirar a horca Tirar a horca De mi tonto y tu mirada de mis ganas de llorar La mujer invisible me mira sin saludar Aquellos odios de WhatsApp La vida imparable Seguirá Me mira sin saludar Me mira sin saludar Me mira sin saludar Me mira sin saludar La vida imparable Seguirá La vida imparable Seguirá